Bueno, profe, nuevamente el placer de encontrarnos, de saludarlo. Yo quisiera saber, y tomo la vocería seguramente de los hinchas de Nacional en el país que vieron el partido, qué fue eso que se habló en la charla técnica, porque el primer tiempo de Nacional seguramente muy distante de lo que usted quería, y en el segundo tiempo vimos una reacción, no solamente por los goles, por el volumen ofensivo, sino también por lo que se corrigió atrás. ¿Cuáles fueron como esas claves que usted le dio a sus dirigidos en ese entretiempo para el cambio que se vio de la primera a la segunda mitad? Bueno, yo creo que nosotros los noventa y pico de minutos que se jugaron los jugamos muy bien, no fue solo la segunda parte. El primer tiempo tuvimos el castigo de que ellos fueran tan contundentes en las dos opciones que tuvieron, más el remate que sacó muy bien Quintana. Pero nosotros, el primer tiempo, los jugadores entendieron muy bien qué era lo que queríamos hacer para tenerlos a ellos amarrados atrás. Y yo salí del primer tiempo sumamente satisfecho, a pesar de ir en contra del marcador, porque los jugadores me están dando señales que cada vez más van entendiendo lo que nosotros queremos hacer, independientemente de cómo empecemos el juego y cómo durante el juego lo vamos transformando y cambiando. Creo que hoy fue una muy buena exhibición de Atlético Nacional de todo el partido. Vuelvo a hacer énfasis en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que en el segundo periodo nosotros, con el plantel que tenemos, pudimos hoy hacer algunas modificaciones, porque además la cancha nos permitió hacer el juego que queremos hacer, no como el partido anterior. Así que yo estoy tranquilo porque los jugadores me transmiten esta serenidad y tranquilidad de saber que vamos haciendo que vamos haciendo el trabajo tal como lo hemos querido hacer y que hemos ganado un partido que teníamos que ganar, porque está claro que hoy teníamos que ganar. Los partidos en casa debemos de ser así, de arrolladores cuando se puede. Y bueno, pero ya está, ahora pensar el juego del martes allá en Pasto, que también sabemos que es un juego durísimo, y seguir adelante intentando mantener un equilibrio emocional de estar ecuánimes, contentos, pero ecuánimes tanto en la victoria como en la derrota. Pregunta John Hill de Deportes G5 de Colmundo Radio. Profesor, ¿le apostó hoy a los automatismos en los movimientos para ver a un nacional protagonista y ganar el tercio medio e irse con la victoria? Sí, por eso decía que en los dos tiempos nosotros supimos identificar dónde jugar y con quién jugar. Por eso creo que lo que practicamos en la semana, más las transformaciones que pensamos que quizás íbamos a necesitar durante la semana, esos automatismos estuvieron muy bien, muy bien. Pero aparte es porque nosotros, nuestra experiencia en la construcción de equipo, en la forma de trabajar y de entrenar, nosotros estamos conscientes que este recién es el cuarto partido y que conforme vayamos jugando más seguido y más, pues va a fluir mucho más. Por eso decía anteriormente, o sea, nosotros nunca perdimos la ecuanimidad de saber qué es lo que estamos haciendo porque además tenemos un grupo humano, un grupo de jugadores fantástico. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Múnera-Itsman. Profe, ¿cree que lo hecho en el segundo tiempo por primera vez le mostró lo que realmente espera de este nacional? Voy a insistir. Me gustó el Atlético Nacional de los 90 minutos, de los dos tiempos. El segundo tiempo nosotros hicimos unos movimientos que los jugadores entendieron muy bien. Había estado hablando yo, hace unos días atrás, de que teníamos que progresar en mantener un poco más la pelota y medio campo rival y ahí moverlos más para encontrar los espacios. Y en los dos tiempos, pero después con la inclusión de las ciertas características de los jugadores que entraron, nos permitió tener eso. Tener eso, perdón, tener eso de otra manera diferente al del primer tiempo, que también fue muy bueno. Pregunta Carlos Mario Arbolea del Mundo Deportivo y Social de Radio, Red de RCN. Profe Guimara, de felicitaciones por el triunfo contundente. Se gana en confianza con el poder ofensivo demostrado hoy. ¿Qué falta para acercarse a la solidez defensiva necesaria para equilibrar el equipo? No, no, yo creo que voy. O sea, el equipo defensivamente se comportó muy bien y viene en ascenso en ese comportamiento. Como digo, quizás en los partidos anteriores hemos sido castigados con que el rival tiene una opción y la clava. El rival tiene un tiro libre y la clava. Bueno, pero es fútbol, ¿no? Y nosotros creo que hoy, sacando esa contundencia del primer tiempo que tuvieron, el equipo controló el partido defensivamente. Pregunta Juan Fernando Foronda de la Tribuna. ¿La variante de línea de tres en el fondo se dará solo en casos especiales en los que el equipo tenga que remontar situaciones adversas o la podríamos ver como planteamiento en el futuro? No, o sea, el equipo, el equipo por eso digo, nosotros hemos estado ensayando diferentes, dependiendo de los perfiles de los jugadores que jueguen, sobre todo por los costados, hemos estado haciendo variantes para intentar tener una salida más limpia, intentar dar más profundidad por un lugar o por el otro. Pero, vuelvo a insistir, lo que me encantó de los jugadores de hoy fue la aplicación de que cuando teníamos que jugar así o asá, lo hicieron sin ninguna duda de nada. Pregunta Luis Alondoño de ESPN. Profe, ¿por qué decidió utilizar a Candelo como lateral derecho sabiendo que tiene a dos hombres en esa posición como Jonathan Marulanda y Jaya en Palacios? Bueno, porque había una situación que nosotros queríamos controlar con la inclusión en este partido de Candelo, sobre todo teniendo nuestras dos torres gemelas, ¿verdad? Así que, con un jugador como la característica hoy de Candelo, porque sabíamos que teníamos que ensanchar mucho la cancha y tener cuando llegáramos al costado otro tipo de característica del jugador que llegara ahí para hacernos fuertes con nuestras dos torres gemelas. Terminamos la conferencia de Atlético Nacional con el profesor Alexandre Guimarães. Bueno...